Este es un vagabundo que va en busca de nuevas caras, de nuevos panoramas y, ¿por qué no? De nuevas aventuras. La terrible aventura de su vida empezó precisamente esta tarde, cuando sus ojos miraron por primera vez las aguas grises del lago. Visto desde lo alto del camino, parecía ser un lugar tranquilo, hospitalario, pero Raúl García no iba a encontrar allí ni tranquilidad ni hospitalidad, sino algo que sólo una vez ocurre al hombre en su vida. Cansado y hambriento, inconscientemente va en pos de su destino. Nadie mejor que yo, el agente policíaco que tuvo a su cargo este caso misterioso y fascinante, puede contar la historia de García, de la seductora mujer que cambió el rumbo de su vida y del lago que guarda en sus aguas el misterio de... y de la seductora mujer que cambió el rumbo de su vida. ¡Anda, ya! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, pero les he dicho que García tenía un hambre feroz. Lo primero que decidió fue... ¡Espérate, hombre! ¡Traigás mucha hambre! Usted debe de cenar y lo alegue. ¿Tendrá suficiente con el Top Dragon? Para empezar, sí. Ahora quiero una silla. ¡Esa debía ser vista la tú! ¡Anda, dámela! ¡Oh, ok! ¡Sépeta! 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 Espérate, creo que... Oye, Catarino, ¿no viste un tipo con una chamarra cuadrada? ¿Cuadrada? Sí, como esto, mira. Ah, no, no lo he visto. Ni modo. Te tocó la de perder. Vente. Bueno, ¿quién se murió? ¡Hola, don Antonio! Oye, qué triste está esto, hombre. ¿Dónde están las razas? Pues no, o sea, allá afuera se traen un relajo, qué bueno. Otro pleito el lunes, don Antonio. Pues no sé. Con el hambre que yo tengo, ya está vieja sin venir. Vamos a buscarlos, ¿no? No. Ahí vienen ya, amigo. Caray, Anadina, ¿pero qué diablos te pasa? Tengo una hora esperándote. Ya será menos, don Antonio. Figúrese usted con una chamarra... No, no, mira, está bien, está bien. Sí, ya lo que pasó, pasó. Mira, tráeme de cenar y a Fernando una copita. ¿No le echamos? Un momento. Yo también voy a cenar, don Antonio. ¡Ah, voy a cenar! ¡Qué verdad! Tiene el tanque de gasolina y ponle aceite si le hace falta. Bueno, se sabe a vidrio. Ramiro. Y usted viene a cantarle a doña Irma, ¿verdad? ¿Usted qué cree, don Antonio? Pues que agarraste parejo, del país y extranjeras. ¿Eh? Hablando del rey de Roma. Ramiro. ¡Ramiro! Su periódico y su botella como siempre, señora. Sí. Irma, ¿no quisiera usted cenar con nosotros? No, gracias. Ya cené. Entonces, un highball, un coctel, un coñac, lo que usted quiera. Ya le he dicho que no bebo nunca. De veras, de veras. Le puse su pieza, don Fernando. ¡Ah, qué bueno, Ramiro! Voy viviendo ya de tu mentira. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al llorar y mientes al decirte quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Siempre fui llevado por la mala. Es por eso que te quiero tanto. Y si das a mí vivir la dicha con tu amor fingido. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Y si das a mí vivir la dicha con tu amor. Y si das a mí vivir la dicha con tu amor. Y si das a mí vivir la dicha con tu amor. what made a Michael hit mound y seode a lo mejor. Yues ygas. miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Y que da la vida y solo una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. ¡Feliz! ¡Ramiro! ¡Lola! ¡Lola! ¿Llamaba la señora? Trae más hielo y más agua. Sí, señora. Ahorita. ¡Lola! 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 ¿Le pasa algo, señora? Está usted muy pálida. No tengo nada. ¡Lárgate! Vete a dormir. Déjame en paz. Prepara otro para mí. Y bien fuertecito. Ricardo. ¿Tú? Sí, Irma. Yo. Tu marido. Tu marido que ha vuelto desde la cárcel para verte. Irma. Irma. ¿Qué? ¿No te gustan ya mis besos? Te has quedado como si fueras de piedra. Comprendo. Tú no creías que volvería tan pronto, ¿verdad? Ni que saldría antes de veinte años. Pues aquí me tienes. Me costó trabajo y mucho dinero escapar. Pero cuando yo, Ricardo Islas, se propone algo, lo consiguié. Y lo conseguí. Aquí estoy. Para siempre. Tres años en la cárcel sin verte. Deseándote. Estaba volviéndome loco. Ahora. Estaba volviéndome loco. No. ¿Cantando? Ya no va a necesitarme. No. Puedes irte. Espera. ¿Qué no vas a presentarme con tu... ...criado? ¿Qué no vas a decirle que yo soy el señor? El amo. ¿Tu esposo? Alberto, el señor es mi marido. Y ahora, retírate, muchacho. La señora y yo tenemos mucho que hablar. Buenas noches, señora. ¿Por qué le hablaste así? Es un muchacho noble, servicial, fiel. Mi único amigo. Es más que un criado. ¿Pero tú hablas de él como si fuera tu amante? Sigue siendo el mismo puerco de siempre. ¿Qué quieres ahora de mí? Quiero lo que es mío. Esta casa. A ti. Lo que he ganado a costa de mi libertad. De años en la cárcel. ¿Entiendes ahora lo que quiero? Puedes quedarte con todo. Con el dinero. Pero a mí, a mí no me tendrás. Me odias, ¿verdad? Y esto que tienes, ¿quién te lo ha dado? ¿Y qué es lo que tú eras cuando yo te conocí? Una muerta de hambre. ¿Y no te cobraste esa ayuda mientras vivimos juntos? ¿No sufrí lo bastante a tu lado para no deberte nada? Qué pronto olvidas lo que hice por ti. Fui a la cárcel solo. Eras tan culpable como yo, pero guardé silencio. Pagué por los dos porque no quise que la policía supiera que existías. En la cárcel soñé todas las noches contigo. Quisieron que confesaran. Pero nunca dije dónde tengo ese millón de pesos en joyas. Que robé para disfrutarlos. Tú y yo. Me jugué la vida para escapar. Y he venido por ti. Quieras o no, para irnos lejos. Para gozar juntos de la libertad. Te agarrarán de nuevo, Ricardo. Te supliqué mil veces que dejaras esa vida. No podrás huir. Tarde o temprano te buscarán aquí. No lo crees. Nadie sabe dónde estoy. Ni que tengo esta casa. Ni que tú eres mi esposa. Descansaré unos días y nos iremos al extranjero. Ahora somos ricos. El dinero nos hará respetables. No iré contigo nunca. La esposa debe seguir siempre al marido. Yo ya no soy tu esposa, Ricardo. Me divorcié de ti hace un año. ¿Qué? Eso. Me separé de ti legalmente. Ya no tienes ningún derecho sobre mí. Ahora que ya lo sabes, vete. O te delataré. Con leyes o sin leyes eres él. Y vendrás a donde yo quiera. Ya no me asustas, Ricardo. No iré contigo. Prefiero matarte. ¿Matarte? Te conozco. Eres una cobarde. Toma. ¡Toma! Anda. Pégate un tiro. Pégatelo. Lo ves. No tienes valor para hacerlo. Ahora quieres asustarme. Me da risa. Infeliz. Mira cómo te tiemblan las manos. Para matar a un hombre como yo, se necesita mucho valor. ¡Tira! ¡Tira! No puedes fallar. ¿Lo ves? Ahora yo empezaré a bajarte los humos. Te digo que son tiros, Lolita. Y por aquí cerca. ¿Se vio un cohete o una lancha? Yo, por si acaso, voy a ver. ¿Se le ofrece algo al señor? No, nada, gracias. Señor. Quinta. No, nada. Sí. Quinta. 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 ¡Gracias! 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 Yo la amarro, señora. ¿Perdió el ancla, señora? No, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! No me digas que te asusté. No, no es posible. Yo misma te... tú estás... ¿Muerto? ¿Asesinado por ti? No. Aquí me tienes. ¿Completo? ¿Vivo? No. No lo crees. Espérame. Tócame. No soy ningún fantasma. A mí ni las balas ni el lago pueden matar. No, es imposible. No puede ser. Yo misma vi como te hundías. No todo lo que se ve en realidad. A veces nuestros ojos se engañan... ...y los remordimientos... ...nos vuelven ciegos. Tú estás muerto, Ricardo. Yo misma te maté. Nadie puede matarme. Ya te lo dije. Mira. ¿Me sientes? ¿Tú crees que un muerto puede tocarte así? No. No sueñas. Te odio de todos modos. Y si pudiera... ...volvería a matarte. ¿Serías capaz? Toma. Dispara de nuevo. ¡Dispara! ¿Lo ves? ¿Tú no eres capaz de matar a un muerto? Mucho menos a un vivo. ¡Cochino tramposo! Este juguete lo guardo yo. Veo que ahora sí iba en serio. Toma. Toma. De todos modos, Ricardo... ...te delataré. ¿Delatarme? ¿Por qué? La policía te busca. Vendrá aquí. Si me llevan... ...tú vendrás conmigo. Sabes demasiado... ...y además quisiste asesinarme. Tú no puedes acusarme de nada, Ricardo. Yo ya no soy tu esposa. Me divorcié de ti porque no quería estar ligada a un criminal. A un asesino fugado de la cárcel. De todos modos, mi querida esposa... ...tenemos que discutir esto con calma. Y te aconsejo que olvides eso de delatarme. Esta vez gano yo. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Todo lo que hay aquí es tuyo, tómalo. Pero yo me iré. No. No, no es eso lo que quiero. Hay algo más. ¿Y tú sabes lo que eres? Eso nunca, Ricardo. Yo no volveré a ser tuya. ¿Por qué? ¿Ya no te gustó? Te quise, Ricardo. Como no puede quererse a un hombre. Y tú me engañaste siempre haciéndome creer que eras decente. Y no el vulgar ratero que eres. Yo, en cambio, sigo queriéndote. Por eso me duele que me desprecies. ¿En tanto tiempo sin verte? He cambiado. Ya no soy el mismo de antes. Tú cambiar. No. Ya no te creo esa mentira. Me la has repetido tantas veces. Ahora es cierto. Te lo juro. Pronto te convencerás que no soy el mismo. Que soy otro hombre. Olvidemos nuestros odios. Dame otra oportunidad. La última. La última para demostrarte que soy diferente. Tú suplicando. De veras que has cambiado. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero. No sientas, mi vida. Es mejor así. No sé por qué hago esto. Creo que, a pesar de todo, te sigo queriendo. Espera. Quisiste añade el olvido. Qué linda. ¿Qué decías, Ricardo? Que... Que nunca te haya visto tan... tan adorable. ¿Quién es usted? ¿Yo? Pues Ricardo, tu marido. No es verdad. Usted no es Ricardo ni mi marido. Cómo no. Ya te dije que había cambiado mucho. Le dije que era otro hombre. Lárguese. Váyase de aquí. ¿Cómo? Un momento. Un momentito. Cálmese porque usted y yo vamos a hablar ahora en serio. Sí. Yo no tengo nada que hablar con usted. Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio Con una reina. Con una reina. Con una reina. Con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarme. Cuando vio mi tristeza. Cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito. Que aquella noche perdiera su amor. Cuando vio mi tristeza. ¡Alberto! Lola. Ahora lo van a echar. Ya verá. Cálmese. No se existe. Eso es malo para la salud. Usted mató a un hombre. Yo lo vi. Así que no puede echarme. Además el criado ese cree que yo soy su marido y no podrá probar lo contrario. ¡Vaya seón! Nada, nada. Venga, venga. ¡Venga! Señora, señora. ¿Pasa algo? Bueno, decídase. Pero si él se entra, usted es la que irá a la cárcel. No es nada, Alberto. Estoy bien. Vete a dormir. Muy bien hecho. ¿Le hubieran echado 20 años? Como mínimo, ¿eh? Y la verdad, está usted muy joven y muy bonita para pasarse la vida entre rejas. ¿Me da una cosa? Creo que usted y yo nos vamos a entender muy bien. Hombre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Puedo darle todo el que quiera. Pero váyanse. No. El dinero no me interesa. Y eso que la vida me ha tratado muy duro, ¿eh? He pasado antes. Fui soldado, marino, bracero, y ahora soy solo un vagabundo. Un tipo sin casa, sin hogar, sin familia, sin tener ni siquiera un perrito que le ladre. El dinero todo lo puede comprar. Le daré... No, hermano. No me ofrezca nada. Me gusta esta casa. Me gusta su mancha. Usted. Así que pienso quedarme a vivir unos días aquí. Ser el rey mientras pueda. ¡Eso nunca! Yo no quiero vagabundos aquí en mi casa. ¡Ay, escrupulosa! Señora, yo soy un vagabundo, sí. Pero usted es un asesino y me tiene completamente sin cuidado. Así que de ahora en adelante, el patrón soy yo. Y todos, incluyéndola a usted, deberán hacerme la vida grata. Tranquila. ¡Santa gira! Asesina. Y mucho cuidado con lo que hace, ¿eh? No olvide que usted y yo tenemos un pequeño secretito. Y ahora, señora, perdóneme. Buenas noches, pero tengo mucho sueño. Caminé todo el día. Tranquila, hija. Un rey. Llegué al Hotel del Lago con la seguridad de que el ladrón y asesino a quien seguía los pasos no tardaría en caer en mis manos junto con el producto de su último y cuantioso robo. Buenos días. Buenos días. Quiero un cuarto. Aquí tiene, caballero, el mejor cuarto del hotel. Dígame, ¿dónde puede encontrar al jefe de la policía? A don Antonio. A las dos en la cooperativa, seguro lo encuentra. ¿La cooperativa? Aquí cerca, a orillas del lago. Allí come siempre. Bueno, lo buscaré. Sancho, acompaña al señor. ¿Qué se le sirve? ¿Conoce usted a un tal don Antonio? ¿Al jefe de la policía? Ahí está. Gracias. Mándenme unas cervezas. ¿Les traigo más molitos, don Antonio? Bueno. Con sus frijolitos. Ahorita mismo se muestran. ¿Es usted don Antonio de la policía? Sí, señor. ¿Qué se le ofrece? Siéntese. Me llama Arturo Robles y quiero hablar con usted. Pero antes vea esto. Soy agente del Servicio Secreto de México. Mucho gusto, compañero. ¿A qué soy bueno? ¿No ha llegado por aquí algún tipo extraño? Sí, cómo no. Muchos artistas de cine. No me refiero a eso. Digo, alguien que ustedes no conozcan. Sospechoso. No. ¿Está usted seguro? Seguro. Está mal que yo lo diga, pero tengo el lago bien controlado. Aquí no entra ni sale nadie sin que yo lo sepa. Este es el hombre del que le hablo. ¿Lo conoce? Aquí están sus frijolitos con su molito, don Antonio. Cerveza, señor. Oiga, no. Nunca lo he visto. Válgame Dios. Ese es el que me robó anoche, don Antonio. ¿Qué dices? Sí, yo le aseguro a usted. Es el mismo si yo lo vi desde bien. Cogió el dinero y echó a correr. Pero mire usted lo bien vestido que se ve aquí, ¿eh? Usted lo vio, señora. ¿Cuándo? ¿Dónde? Anoche. A ti mismo. Venía con una chamarra a cuadros. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cuándo? 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 Lo buscamos por todas partes, pero como si se le hubiera tragado la tierra o el lago. Ahí está, don Antonio. Miren un descarado. Ahorita se lo agarro. Déjelo, es un tipo peligroso. ¿Quién es la mujer? Doña Irma, la más rica del agua. El otro periódico vendrá hasta la noche. ¿Usted qué va a querer? ¿Yo? Yo quiero un peine, un cepillo de dientes, un estuche para rasurarme. Y si no les algo muy caro, pues quisiera una locioncita. Son 97 pesos. Tengo. ¿Por qué no lo agarró si es el ratero? Cálmese, señora. Ya se cobrará. Y más vale que no se meta ni le cuente nada a nadie. Pero, compañero, lo hubiéramos agarrado fácil. Eso cree usted. Ese hombre, Ricardo Islas, es un desalmado. Por eso vine aquí siguiéndolo. ¿Y entonces por qué no lo agarró? No entiende. No entiende. ¡Gracias! ¿Esa mujer que va con él hace mucho que vive aquí? Sí, va para dos años. Compró aquí una casa y viene todos los días por una botella. Dice Alberto que toma mucho. ¿Quién es Alberto? Su mozo, el que le maneja la lancha cuando esquía. ¿La mujer tiene muchos amigos? Ni uno. Siempre está sola o con Alberto. Por eso me extraña verla con el ratero. ¡Gracias! Aquí está lo que me encargó del pueblo. ¿Ya no va a necesitar el coche? No, guárdalo. Prepara los esquís y ponle gasolina a la lancha. Venga. ¡Venga! Es la ropa que pidió. La blanca o la roja. La blanca. ¿Te gustó? ¿Verdad que parezco príncipe? ¡Ay, por favor! Está usted ridículamente encantador. Irma, ¿por qué ve usted de esa forma? ¿De qué quiere huir enviagándose? ¿De qué quiere huir enviagándose? ¿De qué quiere oír? ¿De qué quiere huir enviagándose? ¿De qué quiere huir enviar? ¿De qué quiere huir enviagándose? ¡Gracias! 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 Llegó apenas anoche. ¿No sabías que era casada? Él no te cae bien por lo que veo. ¿O es que no te gustó que viniera? ¿Ve usted cómo a ese no se le puede sacar nada, compañero? No se dejó, pero estoy seguro de que está enamorado de ella. Es un tipo ladino, pero eso de que está enamorado... ¿Ya vio usted la cara que puso cuando le hablé de su marido? De Ricardo Islas. Eh, pero... Gracias. Ya no me detesta tanto, ¿verdad? No lo sé. Quizás ya me he acostumbrado a verlo. Qué bueno. Ya me conocerá y verá que no soy tan malo como usted supone. Irma, ¿a qué le teme usted? A todo. A la soledad. Pero... ¿Y a usted qué diablos le importa? No. En realidad no me importa. Pero beber no conduce más que a la desesperación. Y usted es una mujer desesperada. Cuando bebo se me quita el miedo. La desesperación. Eso es una mentira, Irma. El alcohol engañé y la está matando. No me importa esa mentira si me permite huir, como usted dice, de algo sordido. Miserable... Y doloroso. ¿Tiene que yo la denuncie por lo que pasó? No, Irma. Yo no soy de esos. Tampoco llevaría las cosas hasta ese extremo. No solo eso, Raúl. Es algo que viene del pasado. Algo que empezó cuando yo tenía quince años y estaba ciega a las miserias de la vida. ¿Usted? ¿Usted que vive como millonaria ha conocido las miserias? No. Mi vida hasta ahora ha sido siempre gobernada por otros. No conoció a su madre. Creció en un hospicio. Dicen que fue el fruto de un pecado entre gentes llenas de prejuicios. Vivió encerrada entre paredes, entre rejas. A esa edad en que las mujeres viven de ilusión, la realidad comenzó a golpearla. Del hospicio fue a un taller. Ocurrió algo vulgar. El dueño quiso burlarla. Lo hirió con unas tijeras. Pasó otros cinco años en un reformatorio. Nuevamente rejas. Celdas. Paredes húmedas y grises. Anhelando volver al mundo y con un gran temor al mismo tiempo. Cuando salí, estaba amargada. Y tenía usted razón. Y dígame, Irma, ¿cuándo conoció usted a Islas? ¿A él? ¿Sí? A él lo conocí cuando yo más necesitaba de alguien. De una compañía. De un apoyo. Fue amante de Islas. Luego se casaron. Creyó estar salvada, pero vivía en una mentira. Ricardo era un pillo. Un ladrón. Cuando lo supo, le pidió que dejara ese modo de vivir sin conseguirlo. Fueron dos años terribles para ella. Islas sabía que Irma le tenía miedo y gozaba recordándoselo. Luego dio un gran golpe y fue a la cárcel. Lo único que tengo que agradecerle es que nunca reveló a la policía que yo existía. Que yo por miedo a él lo había ayudado no delatándolo. Fue un buen rasgo después de todo. Eso cree usted. Me tuvo al margen del lío por cálculo. Yo comencé a beber para librarme momentáneamente del miedo de volver a la cárcel. A esas horribles rejas que me persiguen desde que nací. El whisky las borra de mis ojos y me permite creer que soy libre. Cuando pasa el efecto, aparecen de nuevo y necesito volver a embriagarme. ¿Me comprende usted ahora? Sí. Creo comprenderla, Irma. ¿Pero ahora es usted libre? La causa de su temor ya no existe. Él está muerto. ¿Muerto? Sí. Porque yo lo maté. Y necesito beber para olvidar que soy una asesina. Olvide esas cosas, Irma. El alcohol, lejos de ayudarla, puede traicionarla. Antes de que él llegara, comenzaba a sentirme libre del temor. Aquí, en esta casa, en este lago, conocí la felicidad. La libertad. Pero Ricardo vino y me hizo caer para siempre. Para siempre, no, Irma. Ahora es cuando usted comienza a ser libre. Dispénseme si lo aburrí contándole todo esto. Es la primera vez que lo hago. La primera vez que he encontrado a alguien que me oiga, que me inspire confianza. Cuando yo me vaya de esta casa, Irma, me llevaré, nada más, el recuerdo de esta noche y el gusto de haber sido útil a una mujer tan maravillosa como usted. Y también, no lo olvide, la satisfacción de haber vivido como un rey. Sí, claro. Solo que volver a mi antigua vida va a ser muy duro. Estaré desentrenado para buscar yo mismo qué comer. Raúl. Dígame. ¿Le gustaría realmente conocer la vida príncipesca? ¿Qué pregunta? Bueno, entonces comenzaremos mañana. Verá qué sensación tan deliciosa. Algo que usted nunca ha sentido. Irmita, ¿pero para qué esperamos a mañana? ¿Vamos de una vez? No, porque de día a la luz del sol es cuando mejor se disfruta del placer de esquiar. ¿Esquiar? Pero, Irmita, yo no nado nada. No se preocupe. Verá qué fácil es. ¡Listo! Muy fácil, ¿no? Con este van mil porrazos. Pensaba usted caer muy bien, ¿eh? Pero la culpa es suya por no hacerme caso. ¿Vamos de nuevo? Ándale, pues. Esta es la buena. ¡Listo! ¡ placementiva! ¡Listo! 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 No, no, no. ¿Solo o con agua? Mejor solo. El agua ya la tomé del lago. ¿Sabe usted que va a esquiar muy bien con unas cuantas clases más? Claro. Yo tengo facilidad para cualquier deporte. Y es fácil y muy bonito. Ahora comprendo por qué le gusta tanto a usted. Se siente uno libre al correr sobre el agua. Esa sensación de libertad solo es posible encontrarla aquí. ¿Se animaría a dar una vuelta más grande? Claro. Vamos. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Qué fea la vi! Por poco me ahogo. ¿O trató usted de matarme? Sí. Quise que se ahogara. Usted es el único que sabe. Si quiso matarme, ¿por qué regresó? No lo sé. Quizá me faltó valor... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Dinero. Cinco mil pesos. Esto es un platal. ¿Es el precio de mi vida o de mi silencio? Es el precio de su ausencia. Quiero que se largue inmediatamente. ¿Tiene usted mucha prisa? Porque ya hemos convenido de que yo me quedaría unos días para vivir como millonario con usted. Con este dinero podrá vivir como quiera. Pero no aquí ni conmigo. Búsquese otra mujer. Otro sitio. Y olvídese de esto y de mí. De usted será difícil olvidarme. Y también de lo que sé. Aparece el chantajista. Pero no le tengo miedo. Nadie le creería si dice usted que yo maté a mi marido. Porque mi marido para todos es usted. ¿Yo su marido? No me haga reír. Con decirles que yo no soy Ricardo Isla. Y contarles cómo lo mató usted. Intente denunciarme. Y el que irá a la cárcel es usted. El único marido que me conocen los criados y las otras gentes. Mi marido, usted, es un prófugo. Y la policía lo anda buscando. Así es que tome ese dinero y lárguese. Mire, sí. Porque ya sé que no le caigo simpático. No porque le tenga miedo. Para mí lo más fácil del mundo sería demostrar que no soy Ricardo Isla. ¿El dinero? El dinero quédese con él. No me hace ninguna falta. Podría malacostumbrarme a gastarlo y cuando se acabara tendría que trabajar para tener más. ¿Y yo trabajar? Nunca, fíjese. Nunca trabajaré. Y no se preocupe. De lo que pasó aquí nunca se sabrá nada. Ah, y quédese sola hasta que se vuelva loca. No se preocupen de cocinar很好. ¡T Beta, lata, lata! No! ¡Para! Otra vez. Yo estaba desconcertado. ¿Qué es lo que tramaban? ¿Qué es lo que tramita? Junta, mujer, tu boca con la mía. Siento de gozo el corazón opreso. Quiero morir al declinar el día, embriagado en el néctar de tus besos. Junta, mujer, tu boca con la mía. Siento de gozo el corazón opreso. Quiero morir al declinar el día. Embriagado en el néctar de tus besos. Quiero morir al declinar el día. Embriagado en el néctar de tus besos. ¡Para aquí, mi vida! ¡Para aquí, mi vida! ¡Anda! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡No, Irma, no! ¡No me quedaste! ¡Anda! ¡Anda! ¡No me quedaste! ¡No me quedaste vuestras fuoooåbe會wDown, Javi, oso yo! ¡Espérate! ¡Lovísta! ¡Venga! ¡Lovísta! 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 ¡Sí! ¡Lovísta Вторinom! ¿Te das cuenta del tiempo que hemos perdido desconfiando uno del otro? ¿Peleándonos siempre? Sí. Hemos sido unos tontos. Pero ya le hemos puesto remedio. Esta mañana cuando te ibas... Y no porque yo lo quisiera. Cuando te ibas, sentí que mi vida iba a quedar vacía. Como lo era antes de que tú llegaras. Por eso fui a buscar. No pienses más en ello. Estoy aquí contigo para siempre. Vida mía. Sin embargo, Irma, esto no puede seguir. Raúl, ¿qué estás diciendo? La verdad, soy un golfo que nada puede darte porque nada tiene. Aprovechándome de un secreto, estoy explotándote. Soy un chantajista. Tú lo sabes. Pero lo peor de todo es que me he enamorado de ti. No digas mal. Yo también me he enamorado. Yo también te quiero. Pero estamos llenos de recelos. Sí, Irma. Tú temes que yo te delate. Yo... Quizá hubiera sido mejor dejarme. Ahora será más doloroso el que me vaya. No, Raúl. Ese día no vendrá nunca. No volverás a irte porque yo no te dejaré. Tu destino y el mío están unidos y seguirán así hasta el fin. Oh, Raúl, después de esta noche no podría vivir ya sin ti. Irma, ¿no te importa lo que soy ni lo que he sido? ¿Eres sincera conmigo? No hables. No preguntes. Bésame. ¿Qué fue? No sé. Algunos enamorados. Pero ya les ganamos el lugar. Se les veía felices. Enamorados. Reían y gozaban como si el lago y las pequeñas montañas que lo rodean fueran su paraíso. Como si no existiera otro mundo para ellos. Nunca creí que un hombre que llevaba una vida tormentosa y oscura pudiera encontrar atractivo en el deporte. Que disfrutara del lago esquiando en compañía de esa hermosa mujer de la que yo no tenía más antecedentes que los proporcionados accidentalmente por su criado Alberto y los de don Antonio, el jefe de policía. ¿Sería Irma, la rica mujer del lago, realmente la esposa de Islas? ¿O tal vez su cómplice en el robo del millón de pesos en joyas? Este enigma que envolvía a la pareja me tenía intrigado y estaba resuelto a descifrarlo lo más pronto posible. Con la ayuda de don Antonio esperaba encontrar el motivo para capturarlos y recuperar las joyas que estaba seguro tenían en su poder. ¿Listo? ¿Con un solo esquí? ¡Claro, con uno! ¡Claro! 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 ¿Está bien así de agua, vida mía? ¿Te daría lo mismo no beber? ¿Si yo te lo pidiera? Estoy feliz, Raúl, y necesito un trago. ¿Creí que antes bebías para olvidar? ¿Ahora todo está olvidado? Nos liga un crimen, Raúl, y eso no puedo olvidarlo. Yo te ayudaré a olvidar. No pienses más en lo que hubo aquella noche, ni en lo que hubo antes. ¿Cuándo cierro los ojos? Lo veo ante mí como en la noche en que lo maté. Seguro, desafiante, brutal. Siento que voy a volverme loca. Mataste a un hombre, sí. Pero ningún tribunal del mundo te condenaría. ¿Era tu vida o la suya? Disparaste en defensa propia. Sé que tienes razón, Raúl. Que no debo pensar más en lo que pasó. Pero a veces necesito darme valor con esto. Ya no lo necesitarás más. Te lo prometo. No estás sola. Llamándote haré que olvides todo. ¿Comprendes? Todo. Gracias, Irma. Yo debo darte las vidas mía. Todo está olvidado, lo juro. Todo lo que no seas tú. Los recuerdos están allá. Bajo el agua. Por vivir nos queda toda la vida. Señora, ya llegué. ¿Qué hay, Pascual? ¿Trajiste eso? Sí, aquí lo traigo. El ancla es igualita a la otra. Ah, qué bueno, porque la otra la perdí sin darme cuenta. ¿Quiere que la ponga? No, gracias. Yo misma lo haré. Bueno, señora. Adiós, señor. Llamárrala bien para que no se le pierda otra vez. ¿Compraste otra ancla? ¿Que tu lancha no tiene una? Es que la utilicé para... Esto no puede ser, Raúl. Él no ha muerto. Sigue persiguiéndome, recordándome que soy una asesina. No sigas torturándote. Ese hombre ya no podrá hacerte daño. Los muertos no vuelven. Sé valiente y olvídalo. Siento un miedo horrible, Raúl. ¿Por qué llegaste tan tarde para enseñarme lo que es amar? Nunca es tarde. Y menos para amarlo. No, Raúl. Para mí sí lo es. Es imposible que trate de creer que pueda ser feliz. Este derecho ya no me corresponde. Necesito embrutecerme con alcohol porque solo así consigo lo que más deseo. Olvidarme de esta maldita casa. Olvidarme del lago. Olvidarme de él. Cálmate, Irma. No dejes que tus nervios te dominen. Yo... Trágate tus consejos. Lo que yo necesito es alcohol. Entiendes, alcohol. ¡Pasa ya! Si lo que quieres es embriagarte, vamos. Toma. Cien cartuchos, diecinueve cincuenta. Ahí está. Y el vuelto dámelo de anzuelos. ¿Vas a pescar? Pues no sé. A ver qué sale. ¿Qué tal, don Antonio? Y uno, muchacho, ¿qué danse haciendo? Pues aquí vine a comprar unos cartuchos. Bonito rifle. ¿Cómo te tratan tus patrones? Pues... Ahí vienen. No quiero whisky. Deme... Un paquete de cigarros. Gracias, Irma. ¡Don Antonio! ¡Don Antonio! ¡Don Antonio! Sus cigarros, señora. ¿Qué hago antes detrás, chavaco? Venga, si hay un hogar en el lago. ¡Ahí viene ya, don Antonio! Con permiso, señores. Con permiso. ¿Quién trajo esto? Nosotros. Andaba flotando a medio lago. Yo lo vi. Venía esquiando. Pasé cerca de él. Leí que era un tronco. Pero como estaba muerto, lo trajimos aquí para que lo viera. Gracias, señores. Y no se vayan. Tal vez los necesite para que declare. No mires. Patente firme. Tiene toda la cara destrozada. ¿Qué, no lo agarraron ustedes con la lancha? No, señor. Ya le dijimos cómo estuvo. Este hombre ya tiene varios días en el lago. Bueno, señores. A su trabajo. Se acabó. Vamos. Ramiro. Vete al pueblo y tiene a Severo que venga a recoger esto. Caray, pero qué calor. Claro, porque aquí casi siempre está nublado. Sí, ya lo veo. Enedina, tráenos dos cervezas bien frías. ¿Y ahora qué va a hacer usted con el muerto, don Antonio? ¿Enterrarlo? Ni modo que lo guarde para recuerdo. ¿No va usted a investigar quién es y cómo murió? No, hombre, con este calor. Es total, murió ahogado. Lo guardaré un día por si alguien lo reclama y luego el muerto al hoyo. ¿Usted cree que murió ahogado? Tiene toda la cara destrozada. Pues claro que murió ahogado. Seguramente se emborrachó. Se cayó sobre las piedras de la orilla y se fue al lado. O a lo mejor ya muerto, una lancha lo agarró con la hélice. ¿Piedras? ¿Piedras, dice usted? ¿Dónde hay piedras en este lugar? Por allá, por la casa de la señora Irma. ¿Se fijó usted, don Antonio, que el muerto tiene amarrada una cuerda en el pecho? No, eso sí no lo vi en la mera, ¿verdad? Bueno, jefe, ¿pa' qué soy bueno? Llévate al muerto y tráeme el pedazo de cuerda que tiene amarrado. Sí, hija. Usted es resospechoso, compañero. Ya verá cómo no me equivoco, don Antonio. ¡Enerina! Dénos unas botanitas, hija. ¡Se la estoy preparando, don Antonio! ¿Qué hubo, qué pasó? No tenía nada, don Antonio, nada de cuerda. Mandé que lo echaban a la camioneta para llevármelo. ¿Ya vio esto? Una chamarra. ¿De dónde salió eso? La encontramos ahí en las piedras, cerca donde vive doña Irma, en el lote de juntos. ¿Cuándo la encontraron? Me parece que el martes. Ramiro me platicó lo del ahogado. Y creí que a lo mejor era suya, por eso la traje. ¿Buscó bien esa cuerda? Sí, señor. ¿No la tenía el cadáver? Qué extraño. Estoy seguro de haberla visto. Si no tenía nada, compañero, se lo dije. Yo lo hubiera visto. Bueno, yo ya me voy. ¿Lo entierro, verdad, José? Sí, entiérralo. Perdone, colega. Aquí hay algo raro. No sería malo que usted ordenara que le hicieran la autopsia. Bueno, por tratarse de usted, colega. Mira, dile al doctor Pérez que le haga la autopsia al muerto y que me avise. Sí, señor. No, Raúl, vámonos inmediatamente. Ya encontraron el cadáver y no tardarán en venir por mí. No comieses a imaginarte cosas. Lo encontraron, sí, pero con la cara destrozada. ¿Cómo lo van a reconocer? Estoy segura. Sabrán quién es y vendrán por mí. Nadie vendrá porque nadie podrá identificarlo y menos sospechar que estuvo aquí. Es tu marido. Tu marido no lo olvides, soy yo y soy vivo. Tengo miedo, Raúl. Me aprenderán, me llevarán a la cárcel. Vámonos a donde no nos encuentren. Ellos no saben, no pueden saber nada. Tú estás libre de toda sospecha. Vámonos. Sigo creyendo que no hay razón para huir. Iremos primero a México para sacar dinero del banco. Todo está perdido, Raúl. Buenos días, señora. Muy bueno. ¿Iban a salir de paseo? Sí, mi esposa y yo íbamos a ir a México. Volveremos mañana. Perdonen, pero ustedes no van a salir de aquí. ¿Por qué, don Antonio? ¿Qué hemos hecho? Nada, señora, desde luego. Pero han ocurrido ciertas cosas. Hemos encontrado un muerto en el lago, como ustedes vieron. Bueno, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? No lo sabemos todavía. Ah, sí, ¿han visto antes esa chamarra? Perdónenme, un amigo de México. Mucho gusto. A sus órdenes. Digo, si han visto esa chamarra. No, es la primera vez. ¿O qué? La encontramos hace tres días cerca de esta casa... ...y suponemos que perteneció al ahogado que sacamos esta mañana. Ya le he dicho que no lo habíamos visto antes. Es todo. Estaba seguro que nos ayudarían en este caso. Gracias. Les ruego no salgan de aquí hasta que aclaremos todo. Hemos suplicado lo mismo a los que viven aquí cerca, donde se halló la chamarra. Será cosa de un par de días. ¿Verdad, colega? Sí, claro, un par de días o quizá menos. ¿Y ustedes tienen idea de quién es el muerto? Sí. Casi, casi. Estamos seguros que es un vago que robó hace unas noches en la cooperativa. Es todo. Buenas tardes. Buenas, señora. Ramiro le manda esto que se olvidó. A los pies de usted, señora. Hasta la vista, don Ricardo. Digo, don Raúl. Dispénseme, pero usted se parece a alguien que yo conozco. Buenas tardes. Hasta luego. Te lo dije. Ya saben que yo lo maté. Lleva esas maletas a la casa. Sí, señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Esperar? ¿Esperar a que vengan por mí, por nosotros? No, Raúl. Tú no tienes nada que ver en esto. Sálvate. Puedes hacerlo. Vete. Yo estoy tan enredado como tú, Irma. Ese hombre, Robles, indudablemente es un policía y cree que yo soy tu marido. Que yo soy Ricardo Incas. Entonces, ¿por qué no te aprendió? Toda la policía anda buscando a Ricardo. Ya lo leíste en el periódico. Eso es lo que no me explico. En todo esto hay algo turbio que tengo que averiguar. Bájate, Irma. Huye, Raúl. Tienes tiempo de escapar. Llévate a este call. Anda. No es justo que pagas por algo que no has hecho. Irma, no puedo dejarte. No me pidas que lo hagas. Bájate ya. Sí, Raúl, amor mío. No arruines tu vida por mí. Vete. No te reprocharé nada. No te odiaré. Irma, no hagas más doloroso este momento. Voy a... No tardar mucho. Adiós, amor mío. Gracias por haberme amado. Lo que venga después... ya no me importa. No. ¿Para qué desespera? Su marido no volverá. Alberto, ¿qué haces aquí? Cuidándola, señora. Como lo hago siempre que usted me necesita. Ese tipo es un cobarde. Porque yo... Yo no lo hubiera abandonado nunca. ¿Estás loco? ¿Qué quieres decir? ¡Vete! ¡Vete! Usted sabe lo que quiero decir, señora. Entre usted y él mataron a un hombre. Y ahora su marido la ha dejado para que sola pague por los dos. ¡Lárrate! ¡Estás borracho! ¡No me molestes! Tiene usted miedo, señora. No quiere hacerse a la idea de que él no regresará. Cállate. Déjame en paz. Si el señor te encuentra aquí... Pierda la esperanza. Ese ya no vuelve. A estas horas estará muy lejos. ¿Qué es lo que quieres decir? ¡Anda! ¡Dilo de una vez! Yo vi todo lo del crimen. Y vi también como entre usted y su marido echaron el cuerpo al agua con el ancla amarrado al cuello. No había dicho nada porque buscaba verla a solas. Ahora quiero que pague usted por mi silencio. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Yo no he matado a nadie! ¿No? Este pedazo de cuerda se lo quité yo al muerto. Era de su lancha, señora. Le sirvió para amarrarlo y llevárselo jalando al lago. Yo lo vi. No. Estás mintiendo. Usted sabe que yo no miento, señora. A don Antonio le gustaría que yo le contara lo que sé del ahogado. Y usted se iría a la cárcel. Está bien. Te daré todo el dinero que quieras. No es dinero lo que quiero de usted. ¿Qué quieres entonces? La quiero a usted. La he querido desde que llegó. Usted es mi precio. Ahorita. Aquí. Y le juro que nadie sabrá nunca nada. Yo sabía que no iba a decir que no. se la UPPATO A Village터 odd una derecha. ¡Ahamed? Sue no, 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 no. ¿Alberto? ¿Alberto? No. ¿Alberto? Suéltame. Suéltame, Alberto. ¿Dónde viviste toda la tarde? ¿Qué te pasó? Quise cortar una flor muy alta y... Y arañé. Y eso es lo que quería. Estaba como loco. Raúl, vámonos de aquí, esta misma noche. Cálmate, Irma. En el pueblo no sospechan nada. ¿Creen que el muerto soy yo? Un vagabundo. Y el que vino con don Antonio es un policía de México que está de vacaciones. Eso es todo. Pero Alberto sabe lo del crimen. Vio todo. Y nos denunciará después de lo que pasó. No te preocupes, mujer. Ahorita voy, hablo con él y lo arreglo. Raúl, no hagas eso. Espérate. ¿Dónde está Alberto? Vio todo golpeado y se fue luego. ¿A dónde? Se parió. Raúl, ¿qué pasó? Ya se largó este. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé. ¿Qué ha habido? Nada, jefe. Todo está igual. Nadie ha salido de la casa. Pero fíjese. Toda la noche he estado tomando. Perko quiere hablar con usted. No quiere decir pa' qué. Despiértalo y tráelo. Sí, jefe. Vamos a desayunar, Ardurito. Después de tanto lío con el muerto, nos cae bien un refrigerio. Andale, juez, don Antonio. Yo con eso de la autopsia ni hambre tengo. Ahora, ¿qué haces? No. Viera que aquí a cada rato hay ahogados, pero a mí no se me quita el hambre. Así lo sé, déjate. ¿Qué traes, muchacho? ¿Te querías hablarme? Suelta lo que traigas. Yo sé quién mató al ahogado. ¿Quién fue? Mi patrona, doña Irma, y su marido. Yo vi cuando lo mataron. Luego se lo llevaron al lago. Lo amarraron con esta cuerda y un ancla. ¿Estás seguro o estás borracho? Estoy seguro, yo los vi. Cuando yo estaba muerto, lo jalaron con una lancha y se lo llevaron. Si sabías lo del crimen. Si estabas aquí cuando trajeron el cadáver, ¿por qué no lo dijiste? Es que yo... Bueno, me esperé para... Ajá, te esperaste para sacarle dinero a tus patrones. No quería dinero. Quería otra cosa. Pero ella no quiso. La querías a ella, ¿no? Y como ella no quiso, ahora vienes a contarnos un cuento y echarle la culpa de un crimen. Estás borracho, ve a dormirse. ¿No me creen? Yo sé todo, yo vi cuando le dio el balazo. Con esta cuerda lo amarraron, lo juro. ¿Dónde la encontraste? Se la quitó el ahogado el día que lo trajeron. El niño te razó en Arturito. Severo. Diga, jefe. Llévatese al pueblo. Tómale su declaración, que la firme y guárdamelo allá. Sí, señor. Vamos todos. ¿Los va a meter a la cárcel, don Antonio? Llévatelo. Vamos, ándale. ¿Cómo la ve, don Antonio? Aunque esta cuerda es demasiado nueva. Cambiar una cuerda es fácil. Pero, ¿y el ancla? En fin, yo creo como usted dice que el muchacho habló de puro ardor. Sí, claro, algo hay de eso. Sin embargo, se les ofrece algo, señores. No. O más bien sí, espere, haga el favor. Queremos hablar de algo muy serio con usted y con su esposa. Está bien. Suban. Mi señora está arriba. Esperen un momento. Voy a llamar. Irma. Irma. Dime. Los señores quieren hablarnos. ¿Los órdenes? ¿En qué podemos servirnos? Antes que nada, quiero presentarme como lo que soy. Agente del Servicio Secreto de México. El señor Robles me está ayudando, aunque el asunto que le trae aquí tiene poco que ver con el crimen. ¿Crimen? ¿Cuál crimen? El del ahogado. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Precisamente eso es lo que estamos tratando de aclarar, señores. Ya hemos dicho que no lo conocían. Sin embargo, hay alguien que los acusa de ser los asesinos. Alberto. Efectivamente. Su mozo ha presentado acusación en contra de ustedes. ¿Pero está usted loco para creer lo que ese imbécil dice? Ayer estuve fuera. Quiso abusar de mi esposa. Lo sorprendí y le pegué. Su despecho lo ha llevado a levantarnos a esa infame calumnia. Sin embargo, Alberto ha rendido una amplia declaración aportando ciertas pruebas en contra de ustedes. En consecuencia, le suplico que nos acompañen para acariarlos con el mozo. ¿Vamos? Usted fue, señora. Yo la vi cuando lo mató. Vi un malazo. Luego, yo le estaba tratando de acertar al muerto cuando yo lo descubrí. Le hablé y se asustó mucho. ¡No es! ¡No es la forma de entenderse! Ahora sí estoy borracho. Pero aquella noche vi todo perfectamente. ¿Por qué lo mataron? ¿Querían robarlos? Nosotros somos inocentes. Usted nos está acusando sin pruebas. Las tengo. Por eso los acuso de asesinato. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas puede tener usted? Nosotros. ¡Basta ya, Raúl! No digamos más mentiras. Yo lo maté de un balazo porque le tenía miedo. Luego cayó a las piedras desde la terraza. El muerto era... Eso no es verdad. Ella se acusa porque trata de salvarme. El asesino soy yo, señor López. Nunca supe quién fue el muerto. Esa noche oí un ruido. Salí a la terraza. Me atacó. Luchamos y disparé. Cayó al exterior. Sin que ella lo supiera, fui a tirarlo al lago. En la lancha. Luego le dije que era un ratero que había huido asustado por el balazo. Lo que él dice no es cierto. Créamelo. Yo lo maté con su propia pistola. Él llegó cuando ya todo había pasado. Entiéndame, señor, por favor, que sólo quiere salvarme. ¿Qué tipos? Hay un solo muerto y dos asesinos que lo han matado de un balazo. Permítanme decirles que son ustedes un par de industrios. Es más, todo el mundo está mintiendo. Usted, usted y el mozo, aceptan que se disparó un balazo sobre la víctima. Que, entre paréntesis, se llamó Raúl García. En lo único en que todos coinciden es en que García cayó desde la terraza hasta las piedras. La autosia demuestra que este hombre murió a consecuencias de la caída. No entiendo por qué ustedes se quieren culpar de un crimen que no ha cometido. En el cuerpo no ha fallado ningún balazo. Está bien. Voy a decirle ya toda la verdad. Yo tenía la pistola. Cuando él quiso atacarme, cerré los ojos y disparé. Él estaba cerca del barazón. Se tambaleó y cayó de espalda hacia afuera. Hasta este momento estaba segura de que yo lo había matado de un balazo. Ahora, haga de mí lo que quiera. ¿Qué opina usted de todo esto, don Antonio? Ay, la mera verdad, la Eva está enredada. Con mala voluntad, podríamos decir que son culpables. Con buena, que son inocentes. Después de todo el muerto en un ladrón, quiso volver a robar y en el pecado llevó la penitencia. Tras este salomónico juicio de don Antonio, yo también creo que todo se debió un accidente en el que ustedes no tuvieron más culpa que la de entorpecer la labor de la policía. ¿Entonces estamos libres? Pues claro, pueden irse. Y que le sirva la elección, ¿eh? Otro que no hubiera sido yo su amigo, no se hubiera tentado el corazón para meterlos en la cárcel. Muchas gracias. Bien, con permiso. Un momento, Ricardo Iblas. Y no intentes una jugada conmigo porque lo mato. Pero, pero si don Antonio me acaba de decir que estamos libres. El cargo del supuesto asesinato de Raúl García, sí. Ahora lo detengo por robo, homicidio y evasión a usted, Ricardo Iblas. ¿Y a usted, señora? Por proteger a un prófugo de la justicia. Don Antonio, esto es un error. Yo no soy Ricardo Iblas, yo soy Raúl García. ¿El muerto? Está desarmado, doctor. Mire, Iblas, he venido siguiéndolo desde México. Si no lo aprendí antes, no porque quería saber dónde tiene usted escondido ese millón de pesos en joyas. ¿Joyas? No sé de qué me hablo. Ya lo sabrá. Aquí hacemos hablar hasta los muertos. Don Antonio, no se ponga así. El muerto soy yo. ¿Verdad, Irma? Yo en mi vida he visto punto mil pesos, mucho menos un millón. Díselo, señor. Qué chasco se lleva. Creí que Ricardo Iblas era un valiente y que podría inventar una cuartada mejor. Irma, diles que no soy Ricardo. Diles que no soy tu marido. Díselo a tu señor. ¿Quién es, pues? Él es Raúl García. ¿También usted quiere tomarme el pelo? Juro que digo la verdad. Entonces, si este es Raúl García, ¿quién es el muerto? Pues Ricardo Iblas, que no lo entiende. Es cierto, señores. El muerto es mi ex marido. El hombre que usted busca, Ricardo Iblas. Ahora vamos a aclararlo todo. Don Antonio, ¿me quiere por favor traer la cartera que dejé en el coche? Con mucho gusto, Antonio. Ricardo apareció de repente. Venía huyendo. Yo le dije que se largara o lo delataría. Él quería que nos juntáramos de nuevo, pero yo no quise. Lo amenacé con matarme. Él se rió de mí y me dio su pistola para que lo hicieran. Entonces comprendí que solo matándolo podría librarme de él. Lo demás ya lo sabe. Preciosa historia. Luego me contaré el historial. Pero ahora vamos a ver quién engaña a quién. Severo, tómale las huellas al señor. Sí, señor. ¿Y él estuvo, Coreca? ¿Ya me trajo estos? Encierro al muro o lo suelto. No dejes de desespero. Aquí están. Me salieron padres, ¿verdad? ¡Ah, hijo! Ya se convenció. No te preocupes. No podrán hacerte nada. Teme las huellas que le tomaron al cadáver. En fin, creo que les doy una desculpa. Ricardo Islas y el muerto eran la misma persona. Señor García, nada tengo en contra de suyo. Gracias. Qué bueno que se agarró todo, ¿y ella? Ella también es libre. Ahora sí creó en su historia. Ricardo Islas era un malbicho y su muerte nadie le va a sentir. Lo que ha hecho usted por nosotros yo se lo agradeceré eternamente. Es usted un hombre cabal. Ya puede usted decirse. Y si alguna vez como amigos nos volvemos a encontrar, me gustaría saber el final de su historia. Nos daría mucho gusto. Hasta luego, señor Robles. Hasta luego, señor García. Ah, no lo podemos. Yo quiero quedar a mano con usted. De la otra noche, ya sabe, yo le doy algo así como ocho pesos. Téngalos. Son los mismos. Ni siquiera los había gastado. Ah, no, hombre. Hasta luego, señor Robles. Y muchas gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y ya se van? ¿No los van a meter a la cárcel? Al que voy a encerrar es a ti si no te largas. Y cuando te emborraches no me vengas a contar embustes. Vamos. Bueno, ya es hora de marcharme. ¿Por qué no se queda unos días más? Quisiera, pero no puedo. Ya telegrafié a la policía avisando que encontré a Ricardo Islas. Pero del millón y sus luces. Y tengo que hacer mi informe inmediatamente. ¿Y de nosotros qué os voy a decir? No los mencionaré. Nadie sabrá nunca lo que pasó. Son ustedes un par de locos. Y aunque esté mal el decirlo, a veces hasta un policía debe ser humano. Bueno, sobre todo con los enamorados y con los inocentes. Así que buenas tardes. Buenas tardes. Vida mía. No me dieras nada. Bésame. 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 No me dieras nada. No me dieras nada. Bésame. Bésame. No me dieras nada.